Exhalamos suavemente, cerramos los ojos, la columna derechita, hacemos una invocación a la luz, toda alabanza a ti, todopoderosa y omnipresente, luz del universo, fuente suprema de toda vida, yo soy, con humildad y reverencia, me inclino en reconocimiento a la luz del cosmos, a mi amada presencia yo soy, y a la sagrada llama tripla, azul, dorada y rosa, que arde en mi corazón, que encarna la triple actividad de la vida, voluntad, sabiduría y amor. Con la esencia yo soy cósmica, ven ahora y asume tu propia autoridad, en nuestros cuatro vehículos inferiores, muéstranos, como expresar humilde y reverentemente, la perfectamente equilibrada actividad del amor, de la sabiduría y del poder que tú eres. Poderosa presencia yo soy, yo te halago y acepto la luz de tu presencia y plena actividad por siempre, la revelación y aceptación de los maestros ascendidos y el uso de los poderes del ser que yo soy. Poderosa presencia yo soy, camina hoy delante de mí, haz todo de manera perfecta a través de mí. Yo soy la presencia gobernante que me precede a donde quiera que vaya durante este día, ordenando perfecta paz y armonía en todas mis actividades. Yo soy la presencia que hoy inunda mi mundo de perfección. Yo soy el amor, la sabiduría y el poder, con su inteligencia activa, que actúa en todo lo que piense y haga hoy. Yo soy ordenando que esta actividad infinita sea mi protección y que actúe en todo momento, haciendo que me mueva, armonía y proceda únicamente con amor de mi amor. Yo soy calificando todo en mi mundo este día con la perfección, porque yo soy la perfección. Yo soy calificando esta mente y este cuerpo con la perfección absoluta y me niego a aceptar cualquier otra cosa. Poderosa presencia yo soy, penetra mi mente y mi cuerpo en este día, dirígeme y sostén tu supremo dominio por siempre. Poderosa presencia yo soy, maestros ascendidos, actividades cósmicas, el ojo avizor de Dios que todo lo ve. Observa, observa, observa cada día y cada segundo y haz que yo no piense, hable, sienta, escuche o experimente nada sino la todo poderosa victoria y perfección en todo lo que yo haga ahora y siempre. Vierte a través de mí el poder consumidor de la llama violeta y la más poderosa radiación de armonía indestructible, para que sea la autoridad que controle todas las condiciones en las cuales me muevo y guíame a mí como a mi mundo, solamente de manera armoniosa. Yo soy avanzando este día envuelto en la presencia radiante del amor del fuego sagrado, divierto la radiación de su luminosa presencia en todos los rincones oscuros de la tierra, hasta que sólo pueda habitar allí la perfección, desde el corazón del gran sol espiritual central. El amor del fuego sagrado asuma el dominio y por siempre despliega su felicidad liberadora y eleva todo hacia la victoria de la ascensión. Tomamos una inspiración profunda, exhalamos suavemente, podemos abrir los ojos. Vamos a bajar un poquito. Bueno, la actividad de hoy. Es dejar ir, es la actividad que vimos la clase pasada, bueno ahora la actividad tiene mucho que ver y se llama, o sea el título que le puse, es dejar ir y permite que Dios sea Dios en ti. Bueno, empezamos con la actividad. Esta es una conferencia de Juan el Amado del 26 de julio de 1991 y nos dice Amados chelas, yo soy Juan el Amado, que yo soy llamado Amado revela que yo sé que yo soy amado de Dios. Lo que es verdad para mí es también verdad para ustedes. Yo soy uno que revela la verdad del amor de Dios por ustedes y por toda vida. Yo soy una parte de la actividad del Santo Espíritu Cósmico porque yo revero la naturaleza del amor de Dios, Padre, Madre, en todo momento. Habiendo superado las pruebas que ustedes están experimentando ahora, yo actúo siempre en el nombre del Espíritu Sagrado, revelando a través de cada pensamiento, palabra y acción lo que es verdad para toda vida. Acepten esto, porque les traerá la misma libertad que me ha traído a mí y a tantos otros. Y ahora nos dice, he venido hoy para crear en ustedes un limpio corazón. Y nos dice, comenzaremos hoy haciendo resplandecer la sagrada llama transmutadora en, a través y alrededor de vuestros seres y mundos. Y nos dice el amado maestro, que cerremos los ojos, vamos a buscar una llave tonal de la llama violeta. Ahí está. Porque es una actividad transmutadora. Y nos dice, cierren los ojos a todas las distracciones y visualizando la llama violeta transmutadora resplandeciendo a través de los cuatro vehículos inferiores. Repitan en silencio esta declaración dentro de vuestras mentes. Quita de mí toda resistencia a mi divina perfección. Díganle a vuestra mente. Quita de mí toda resistencia a mi divina perfección. Díganle a vuestros cuerpos físico, mental y emocional, especialmente a vuestras almas. Quita de mí toda resistencia a mi divina perfección. Ahora, expande, 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 expande. Díganle a toda vida que esté atada por las cadenas de la ilusión. Libérense, libérense, libérense. Libérense de toda resistencia a vuestra divina perfección. Vamos a mantener envueltos en la llama violeta transmutadora. Pero ya podemos abrir los ojos. El maestro Jesús dijo, no se resistan al mal. Ahora yo les digo, no se resistan a la perfección. El mal al que ustedes se resisten, con el que pelean, es la misma cosa que permanece en el camino de vuestra divina perfección. Ya está establecido y solo espera ser liberado sobre la tierra. Les explicaré el significado de la escritura, no se resistan al mal. Al resistirse a todo lo que enfrentan y que tiene la apariencia de mal, le dan su plena atención. Hasta el punto que tenga tu atención. Esto los tiene a ustedes pesados. Esto es lo que decía Jesús, que no se resistan al mal. Y acá Juan el Amado está explicando por qué decía que no se resistieran al mal. Y ahora él dice que cambiemos eso por no se resistan a la perfección. Y luego, bueno, nos explica lo que es no resistirse al mal. Y hay que poner la atención en el mal. Dice, hasta el punto que tenga tu atención, esto los tiene a ustedes, pesadas son las cadenas que crean con tal resistencia. Por otro lado, vuestra divinidad permanece en silencio dentro de las cámaras de vuestro corazón, solo esperando ser liberada. Mis amados, ustedes no pueden resistir a vuestra verdadera divinidad para siempre, por las acciones de la conciencia humana. Gracias a Dios que esto es así. Tantas veces han escuchado el dicho. Permite ir y permite a Dios, que es la clase justamente. Pero yo digo, permite ir y deja que Dios sea Dios en y a través de ustedes, porque este es vuestro verdadero ser, el divino arquetipo, que en esa hora siempre ha sido y siempre será. Muchos han creído que dejar ir y permitir a Dios significa que Dios hará todas las cosas requeridas. Sin embargo, deben entender que en el dejar ir y permitir a Dios, ustedes están liberando vuestra voluntad humana a los pensamientos, sentimientos, acciones y reacciones del Cristo eterno. Esta es la parte que está en ustedes ahora y debe ser hecha a través de vuestra conciencia externa y a través de vuestro libre albedrío. O sea, es algo que solamente nosotros podemos aceptar y decidir hacer. Porque tiene que ser sí o sí hecha por el libre albedrío. No puede venir nadie con una varita mágica y decirte, bueno, ahora basta de personalidad y deja actuar a tu Cristo interno, eso lo tiene que hacer cada uno de nosotros. Y nos dice, la acción de Cristo es una actividad de luz. Podrían tratar de ver vuestro libre albedrío como el divino regalo que yace entre la conciencia humana y la divina. Este regalo es sagrado y siempre permanecerá así. La decisión en cuanto a si será usado por vuestra conciencia divina o la humana dictará el próximo mundo que será creado. Claro, eso siempre, o sea, el regalo de la conciencia entre la conciencia humana y la divina siempre ha estado y nosotros siempre hemos decidido qué hacer, si utilizar la conciencia humana o la divina. Y a partir de ahí, o sea, esa es la llave. Si nosotros decidimos utilizar la conciencia divina, bueno, vamos a destrabar, como dice aquí el Maestro, o sea, otro mundo será creado, dice, y aquí está vuestra llave por medio de la que pueden destrabar el reino del cielo para manifestarlo en la tierra. Este es el dejar ir. O sea, no hace falta morirse y volver a nacer para hacerlo. Puede hacerse perfectamente en esta encarnación. Y nos dice, una vez que el mundo de la ilusión ha sido creado por la conciencia humana, debe ser recreado por lo divino. Usen la llave del libro del verdrío para liberar los poderes de la recreación. El dejar ir es imposible sin el entendimiento de que Dios será Dios en y a través de vuestros cuatro vehículos inferiores. Pueden pensar que entienden este concepto, pero se resisten a través de la creencia de que vuestros cuatro vehículos inferiores son demasiado impuros para recibir la luz de vuestro ser crístico. Esto llama a la emoción de miedo. Yo los ayudaré a superarla asistiéndolos a través del entendimiento del Espíritu Sagrado. Amados seres, la luz del Espíritu no es una cosa, es una actividad del fuego sagrado y hace todas las cosas nuevas cuando se le permite moverse en y a través de aquellos queridos vehículos que componen vuestro ser humano. Crea de nuevo mientras fluye a través de ellos y cuando lo hace, todo lo que parecía ser, cesa de ser. O sea, está hablando de la llama violeta. O sea, nosotros cuando hablamos de luz, cuando hacemos flamear la llama violeta en alrededor y a través de nuestros cuatro vehículos inferiores en conciencia, de liberar, estamos transmutando y cambiando en ese preciso instante siempre y cuando lo hagamos con conciencia. Y nos dice, miedo no, mis amados seres, soy solo yo. Recuerdo aún el gozo que se abalanzó a través de mi ser cuando recibí aquellas palabras de mi amado Maestro Jesús, cuando estaba de pie ante mí. Prueba viviendo de la resurrección de la forma de carne. Él parecía el mismo, aunque no era el mismo, o de otra manera, yo podría haberlo reconocido de inmediato. Él me mostró su perfección, elevada desde la conciencia humana de la muerte que había intentado destruirlo. Claro, estaba cuando resucitó Jesús, estaba perfecto. Era la perfección. Y ahí es cuando le dice, soy solo yo. O sea, es la perfección que en realidad es a lo que todos le tenemos miedo y es a lo que todos tenemos que llegar. Porque el dejar morir la personalidad, el dejar morir el miedo, no es fácil justamente porque ellos saben que van a ser sacrificados, como hablamos en la actividad anterior. Entonces, como que ese, el miedo disfrazado de un montón de cosas, se anostraba para poder seguir adelante y es que sabe perfectamente que va hacia la crucifixión. Acepten no solo mis palabras, sino su significado, dice Juan el Amado. Todas las cosas son hechas nuevas en aquellos que pueden permitir que Dios sea Dios en ellos. Esto fue hecho mediante el libro albedrío que Jesús le dio a su carne, la cual ya era pura, de modo que podía ser hecho de nuevo para nuestro ejemplo. Ninguno podría haberlo tocado, él no lo hubiera permitido, pero en mi limitada conciencia humana en ese tiempo, yo no podía entenderlo sin la viviente prueba de su cuerpo elevado. Claro, tuvo que manifestarse, aunque era luz, tuvo que manifestarse en forma física para que lo vieran, aunque no podían tocarlo. Permitan que Dios sea Dios en ustedes, confíen en el proceso y perfección del fuego sagrado, la llama que es el viviente cuerpo de Dios para que resplandezca a través de ustedes y hagan las cosas nuevas. Hay un ejercicio que hicimos hace bastante, creo que el año pasado o el anterior, acerca de, antes de irse a dormir, calificar todos los electrones alrededor nuestro y hacer flamear la llama violeta en alrededor y a través nuestro para transmutar los cuatro vehículos inferiores antes de ir a descansar cada noche. Y era como sacar hace bastante, era como barrer toda la impureza y si uno la pudiera ver con el ojo interno, era como sacarse una vestidura negra, completa, completamente negra, aparte, después otra gris oscura, después otra gris clara y así. ¿Y cómo era el proyecto? Lo puse con imágenes, sí. Y cada vez más, hasta que quedara totalmente purificado. Pero es un ejercicio para hacer todas las noches. Excelente, es un chingo. Y sí, en el momento que dimos la actividad, seguramente lo debemos haber hecho. Dice, cada vez que llaman a la sagrada llama transmutadora a través de los cuatro vehículos inferiores, desalojan más de lo que es imperfecto. Luego, permiten que la luz de Dios se recree en ustedes, porque es verdad que ustedes deben ser hechos de nuevo. La sagrada llama, moviéndose a través de los vehículos, está recreando, haciendo espacio en el cual vuestro Cristo elevado pueda caminar, hablar y actuar por ustedes. Nunca había pensado en esto así. Como que está la llama violeta al... La llama está actuando. No, aparte de eso, es que está creando un lugar para que el Cristo, que está chiquitito guardado ahí, pueda expandirse y entonces sí puede hacer. Es tiempo de entender lo que previamente se les ha ocultado. De otra forma, no podrían elevarse y ser eso para lo cual fueron enviados. A través de vuestra conciencia humana, no pueden plenamente entender todavía que, a través de esto, pueden y deben recibir la verdad. Ella llegará justamente a través de esa pobre conciencia, en la cual han existido durante tantas edades. El ser crístico interior es la llama, pero ustedes deben liberarlo y permitirle ser. Luego crearán lo nuevo que se requiera. El fuego sagrado es el secreto de las edades. Claro, la llama violeta estuvo junta por edades, por años. Sí, ahora a través de vuestra aceptación puede realizar sus milagros en y a través de ustedes, porque son los seres que nosotros hemos enviado. No teman, porque el miedo es la herramienta de la conciencia humana poniéndose en vuestro sendero. De hecho, pueden tomar ánimo si el miedo aparece, porque significa que sabe que irá hacia el fuego sagrado. Y será transmutado en luz una vez más. Enfréntenlo, benditos seres, y déjenlo ir hacia la llama. Claro. No es tan malo acuérdense de todo. Claro, tener miedo. O sea, él va a aparecer, todo el tiempo va a aparecer, pero está bueno que aparezca porque entonces lo podemos quemar. Claro. Cada negatividad que llama vuestra atención puede mostrarse como ese viejo enemigo lo han llamado miedo. cada negatividad. El miedo es la última valla que permanece en la conciencia humana. Mirá, si hay que quemarlo. Como un simple gesto protector. Claro, disfrazado. Claro, uno tiene miedo a algo porque cree que le va a hacer daño, entonces se disfraza como algo que protege. Claro. Como un simple gesto protector. No se identificará a sí mismo porque si les dice yo soy vuestro miedo a la muerte o a la existencia sabe que se reirán en su cara. El ser de naturaleza humana y tortuoso en extremo se presentará como ansiedad. Puede aún pretender ser un adivino dándoles una revelación de algún evento desafortunado a tener lugar para ustedes o para otros. Les diré que ese miedo pretende leer las fortunas de muchos y aún del mundo. El miedo pretende decirles el futuro antes que enfrentar su propio fin. Claro, es cuando uno presiente. Eso es miedo. Fe, la fe no presiente. Entonces, el miedo mira lo que dice. Prefiere leernos el futuro y decirnos lo que va a pasar antes de enfrentar su fin. Claro. Está bueno. Piensen profundamente en mis palabras porque yo solo les revelo la verdad de lo que mi maestro me dio. Él dijo el miedo a la muerte es el último enemigo a vencer. Así, cuando experimenten miedo, especialmente cuando sea tan tortuoso como para expresarse a sí mismo en algún no identificado, oscurecido, portento de mal o venir, véanlo por lo que es, reconozcanlo y déjenlo ir hacia el sagrado fuego violeta transmutador. Luego, disfrutarán y vuestra risa será la risa de los dioses porque en el otro lado de ese pobre fingidor permanece el maestro de luz diciéndoles no tengan miedo, soy solo yo, yo soy el que yo soy, acéptenme. Juan el Amado. Bueno, me encantó, me encantó cuando lo leí porque realmente el miedo es el que traba todas las actividades, no solamente las espirituales sino las actividades de la vida diaria, que traba. Bueno, me voy un ratito entonces, porque hasta acá llegó la actividad, ¿se entendió? Así es. Sí. Sí. magia metafísica. tomamos una inspiración profunda. Exhalamos suavemente y hacemos la bendición final. Magna presencia yo soy, afirma y sostén tu eterno dominio para ayudarme a entender tus maravillosas leyes. que siempre me mantén en perfecta armonía, perfecta salud y produce tu perfección instantáneamente. por tu por tu envolvente presencia, poder protector, inteligencia y amor, te damos las gracias. Amado santo ser crístico anclado en mi corazón encarnación de la esencia de luz de la amada presencia yo soy. En ti yo soy la unidad de toda vida y con humildad me inclino ante la luz del cosmos aceptando que vivo para servir a la luz en el cuerpo de la fuente suprema. Yo soy que la paz sea con toda vida en todas partes. Tomamos un respiratorio de una exhalamos suavemente y volvemos y volvemos a la luz Gracias.